Hola, una vez más aquí con ustedes la vidente de Ida Peña, que en este día de hoy vengo a traerles un ritual muy importante. Y este ritual consiste en cuanto nuestro ser amado, nuestra pareja, nuestro matrimonio se ha ido con alguien y nos ha abandonado, que quede esa profunda desolación, esa tristeza, cómo hacer para que ellos dos se separen y él vuelva o ella hacia nosotros nuevamente. Pues bien, en este día de hoy, con la ayuda de los espíritus de luz y de una deidad muy importante que invocaremos que se llama San Alejo, pues vamos a alejar para siempre la amante de nuestro ser amado, para que nunca más vuelvan a encontrarse y podamos ser felices nuevamente. Para eso, tendremos un papel color café claro y escribiremos siete veces el nombre de cada uno de ellos, de nuestro ser amado y de la persona por la que nos ha abandonado. Pues bien, luego de escrito, invocaremos a San Alejo para que se alejen y nunca más vuelvan a encontrarse. Invoco a San Alejo que así sea, que así como yo rompo este papel, con el nombre de ellos dos, y lo romperemos tres veces, que nunca más vuelvan, que esa relación se rompa y que más nunca vuelvan a encontrarse. Lo pondremos en un frasco de cristal, roto tres veces para romper esa acción de ellos y le pondremos un poco de aceite. Podemos utilizar cualquier tipo de aceite. Le pondremos aceite, invocando a San Alejo, a la comisión de San Alejo y del varón del cementerio. Y le pondremos vinagre. ¿Por qué? Para que así como el vinagre y el aceite nunca se unen, que así mi ser amado y su amante nunca más vuelvan a unirse. Invocando a la comisión de San Alejo para que así, como yo pongo a mi ser amado, que así se aleje para siempre de ese amante y que nunca más regresen. Como el aceite y el vinagre no pueden unirse jamás, que así jamás vuelvan a unirse. Que esa unión se rompa y nunca más vuelvan a encontrarse. Que así sea. Luego lo taparemos. Y quiero agregar algo muy importante y es que lo taparemos con un paño negro. Y escuchen bien, ¿por qué lo vamos a tapar con un paño negro? Para que nunca, por si alguna casualidad, como hacen muchos amantes o amantes que van en busca de alguna ayuda esotérica, de algún vidente, tapando esta obra con un paño negro, jamás nadie podrá ver, por mucha vista y espiritualidad que tenga, esta obra quien la hizo. Que así permanezca. Y que así sea invocando a San Alejo. Luego le pondremos la vela encima. Y que así sea en el nombre de San Alejo. Preferiblemente la haremos los días viernes a las 12 de la noche. Y durante tres viernes seguidos, a las 12 de la noche, invocaremos a San Alejo. Pediremos el deseo realizado. Que así se rompa esa unión para siempre. Y que esta persona, mi ser amado, vuelva hacia mí. Que nunca más vuelvan a encontrarse como el vinagre y el aceite no se unan. Ellos dos más nunca pueden unirse. Nuevamente lo cubrimos de nuevo. Pondremos la vela. Siempre recuerden, tres viernes seguidos a las 12 de la noche. Pasados los tres viernes, ¿qué vamos a hacer? Importante es enterrarlo. Para que nunca salga esa obra de ahí. Y siempre, y que para siempre tenga efecto. Y que así sea. Y una vez más, espero que siempre puedan lograr todos los efectos que ustedes quieren a través de nuestras obras, de nuestros consejos. Muchas bendiciones. Y siempre visítenos en nuestro canal Hechizos Prácticos. Mucha luz y progreso para todos. ¡Gracias!